La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Por consenso, el Consejo Universitario de la UAS rechazó a Armando Silva la solicitud de renuncia a la rectoría. Directores y coordinadores de área llamaron a conformar un frente común para exigir más recursos y optimizar las funciones. Además, convocaron a los sindicatos a no afectar la vida académica y la imagen de la universidad y a los legisladores a que se sumen a la gestión. Por su parte, Silva aceptó la responsabilidad de seguir en su cargo. El gobernador Miguel Alonso acudió a la 34ta sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, donde el presidente Enrique Peña Nieto reconoció la participación de los mandatarios estatales, del gobierno del Distrito Federal y de la sociedad civil organizada. Mario Rodríguez, secretario de Infraestructura, aseguró que es cuestión de percepciones el que los ciudadanos piensen que no se ha llevado a cabo obra pública en los primeros tres años del actual gobierno, pues dijo, aunque no se han efectuado obras de gran magnitud o emblemáticas, se han realizado trabajos básicos que mejoran las condiciones del Estado desde abajo. El Colegio de Profesores de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos, de San Marcos, comunidad del municipio de Loreto, exhortó al gobernador Miguel Alonso y a las autoridades educativas en un pronunciamiento sobre la situación de cinco de sus egresados, que fueron excluidos de la asignación de plazas docentes por no comprobar residencia en Zacatecas, a resolver un conflicto que podría atenderse rápidamente con inteligencia y voluntad. Cuauhtémoc Rayas, presidente de la Unión Ganadera Regional de Zacatecas, aseguró que existe miedo por parte de los productores pecuarios del Estado ante el clima de inseguridad. Por su parte, Arturo Nale, procurador general de Justicia del Estado, expuso que la inseguridad que se vive en el municipio de Cañitas de Felipe Pescador, es particular y focalizada. Integrantes de la Coordinadora Binacional de Exbraceros, COVIEV, realizarán mañana jueves una marcha histórica desde la Ciudad de México hasta Nueva York y Washington, D.C., en Estados Unidos, a fin de denunciar a escala internacional los abusos que el gobierno mexicano ha cometido en contra de este sector poblacional. Manuel Mondragón y CALF, Comisionado Nacional de Seguridad, informó que la Gendarmería Nacional entrará en operación en julio de 2014. Agregó que han sido reclutados 1.100 cadetes para conformar esta corporación, la cual tendrá como sus mandos a quienes actualmente ocupan cargos como jefes de la Policía Federal, mismos que recibirán capacitación castrense. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx.